¿Qué pasa con el Tiro Federal? El Tiro Federal Viejo, que está sobre calle Avellaneda, entre Oroño y Mitre, que prometía ser un lugar para uso comunitario en su momento. Pasan los años y eso va quedando abandonado, generando los inconvenientes que produce todo edificio abandonado y de esas dimensiones. Allí hay el perjuicio de que hay gente viviendo, hay casas aledañas que viven los inconvenientes propios de estar al lado de un galpón de tantas dimensiones, abandonado desde hace tantos años, vidrios rotos, gente que no se sabe quién ingresa, quién no ingresa, qué uso se le da, qué se está haciendo en ese lugar. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho, sabiendo que esto fue cedido íntegramente desde la calle Avellaneda, donde comienza ese pedido, hasta la provincia de Santa Fe, como se corresponde, se cede a la Dirección Provincial de Vivienda Urbanismo para poder construir las viviendas. Esto también fue cedido a la provincia, nosotros vamos a ver cuál va a ser el destino, el uso que se le va a dar a eso, porque ya pasaron más de 4 años de la sesión, 4 o 5 años, y no sabemos cuál va a ser el uso que se le va a dar. Por otro lado, como manifestó la concejala Karina Mozón, se está trabajando en las sesiones preparatorias en vista del recambio de autoridades del próximo viernes. Como todos los recambios de autoridades, cada 2 años, en este caso un recambio un poco más amplio, porque ingresan 4 concejales nuevos, 2 nuevos y 2 que renovamos, en función de eso hay que hacer toda la reunión preparatoria, primero para poner al día a los concejales nuevos sobre los temas que se están tratando, segundo sobre el funcionamiento institucional del consejo, tercero renovar todas las representaciones del consejo ante las entidades e instituciones donde hay representaciones de concejales, FUDECA, Consorcio Camino Rural, Cajas Jubilaciones, etcétera, etcétera, conformar las nuevas comisiones internas del Consejo Deliberante, las 6, ya más o menos hasta ahí se ha avanzado bastante, no se ha cerrado del todo todavía, y falta todavía el tema de las autoridades del Consejo, Presidente, Vicepresidente primero y segundo. Desde su bloque ya tienen pensado, decidido a quién van a postular para el presidente. Sí, hay dos postulantes, uno del bloque oficialista y uno del bloque opositor, que en principio, y lo hablo en potencial, se competiría con votación dividida para definir quién va a ser el presidente, obviamente haciendo la reserva que corresponde a que todavía el tema no fue tratado todavía en la sesión preparatoria, donde ahí los concejales deben hacer las correspondientes mociones, vamos a esperar, obviamente que se produzcan, esto va a ser, se pidió un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 11 de la mañana, y ahí se va a definir creo que lo que falta. ¿El día lunes se tiene que resolver todo? Sí, esperemos que se resuelva todo el lunes. Por el principio había consenso para terminar ya el lunes, para que el viernes cuando asuman ya tener todo preparado, pensar que ya hay un par de feriados allí que no nos va a permitir extendernos tanto, obviamente si en un caso hipotético de conflicto extremo, de diferencia extrema, se puede prolongar hasta en la misma sesión de elección de autoridades, pero obviamente lo que es aconsejable y habitual es que eso no suceda, que se resuelva antes y en función de eso ya las diferencias zanjarlas dentro de la sesión preparatoria. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.